La triste partida que afectó las vidas de Kerem Bursin y Andercel de L'Office in the Air. Los actores de la ficción internacional vivieron momentos sin consuelo. L'Office in the Air mantiene en vilo a los televidentes españoles, quienes cada tarde se reúnen a ver qué depara el futuro de una de las parejas más queridas, Eda y Serkan. Lo cierto es que teniendo en cuenta los recientes capítulos, la historia de amor, aparentemente, no terminará para nada bien. La protagonista se marchó y con ella la posibilidad de un porvenir colmado de alegrías. La joven no está dispuesta a interferir en el medio de un padre y un hijo. En este contexto, cabe destacar que tras conocer la noticia del embarazo de Selin decidió apartarse de todo aquello que podría afectar al desarrollo de la vida del natural de su amado. Pero, según se pudo conocer el destino se empeña en mantenerlos unidos. Este último año ha sido de los dos. No me sigas, no me busques. Si no estoy contigo, no existo, así que no me podrás encontrar. Sin embargo, un problema de salud del papel interpretado por Keran Bursin en la producción otomana provocará que la florista se replantee la situación. Asimismo, existen varias dudas respecto a quién es el verdadero padre del retoño que espera la villana del Oficín de Erd. Para muchos televidentes fue Deniz, quien habría colaborado en separar a la feliz pareja. A pesar de que los actores del Oficín de Erd tienen un maravilloso presente por fuera de las cámaras televisivas, pues se encuentran muy felices y enamorados, tuvieron que afrontar una situación que preocupó a más de una persona. El fallecimiento de Sirio, el fiel compañero y confidente de Serkan Boulat en la telenovela. Cuba es el nombre del perro que representó al amigo leal del protagonista del Oficín de Erd quien falleció el pasado domingo, si bien aún no trascendieron las casusas de su partida, lo más probable es que el canalla ha estado padeciendo afecciones propias de su edad avanzada. Por el momento, Keran Bursin no se manifestó al respecto, quien sí lo hizo fue Jandercel compartiendo una tierna fotografía en su cuenta oficial de Instagram, puesto que ya se sabe que la modelo tiene una especial conexión por sus mascotas, sin duda alguna esto fue un duro golpe que deberán afrontar y salir adelante. ¡Gracias por ver el video!